...que es lo importante, tienen que venir todos a trabajar. Y bueno, ¿cómo es la idea esta de armar una pequeña empresita familiar? Y bueno, trabajando, cortando, cosiendo, comprando las telas y hacia adelante. Por el camino del indio, el animal de Donata, en su ala tan montado, lo vio pasar a la vidana. El aire del cerro, las flores del valle, se le dan en el alma, yayay, a Donata. Una luna tucumana alombra tierra y camino, y junto a la pobrecita, los lloran montes y ríos. Por las vidas de valles, campos de ayerar, también por la bomba y lules iguales, por Jamaica. La criotita santiagueña, para aliviarlo del frío, le deje un poncho pampa al fallador perseguido. Allá por la ranca y por cada vida, lo humilde con la olvidada le buscan guarida. Allá anda Donata Hualpa por los caminos del mundo, con una copla por danza, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria.